Petro y su objeción con los trenes. Habla de uno interoceánico mientras promesa del elevado entre Buenaventura y Banalquilla no despega. Tampoco ha dejado de insistir en cambiar el trazado de la primera línea del metro de Bogotá, otro sistema de transporte similar. Nuevamente el presidente Gustavo Petro vuelve a hablar de la construcción de un tren en el país. Aunque ya lo había mencionado en enero, el mandatario volvió a insistir este jueves desde el corregimiento de Domingo II en Carmen del Dalí, Chocó, en el megaproyecto del tren Transoceánico, una estructura elevada que atravesaría la región del Dalí. El tren transoceánico que es elevado. Ese tren solo pasa por toda la región del Dalí. Punto. Empieza y termina en el Dalí, afirmó el jefe de Estado. Pero la propuesta según el presidente será mediada por la opinión de la población, quien decidirá en una consulta si quiere o no esta mega obra entre Cúpica y Darío. Ustedes pueden decir sí o no, con sus ventajas que hay para conocerlas. La mayor ventaja sería una fuente propia a recursos del departamento del Chocó, que no viviría en Bogotá. Y las condiciones negativas porque también las tienen que pasar al traer esos contenedores del mundo al departamento, les dijo Petro a los asistentes al evento. El mandatario agregó que no podemos adelantar el proyecto, la construcción que se paga con el mismo peaje de los contenedores, si la población indígena y la población negra que habita el territorio no lo decide. El proyecto tendría un costo de unos 60 billones de pesos, de acuerdo con el ministro de transporte William Camargo, quien confirmó este viernes en diálogo con Blu Radio que ya hay dos iniciativas privadas radicadas en la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, con esa intención ante porque hay un mercado que está demandando una alternativa al paso del Canal de Panamá, con lo que confirmó que el proyecto en caso de aprobarse sería adjudicado a un privado que lo desarrollaría en cinco años. Sin embargo, falta conocer la opinión de la población. Tren Buenaventura Barranquilla, otra promesa de Petro que no avanza. La propuesta del tren transoceánico, cuya finalidad sería una alternativa al Canal de Panamá, no es la primera que el presidente Petro lanza sobre sistemas de transporte perros. Durante la campaña de 2022, el ahora jefe de estado prometió a sus electores un trazado Perrier que también conectará al Pacífico con el Atlántico, pero a diferencia de esta última propuesta que sólo incluye al Chocó, la de campaña consistía en un recorrido atravesando gran parte del país. Pero esa idea ha tenido variaciones. Se dijo al comienzo y la más viable que sería una vía que conectará a los puertos de Buenaventura y Barranquilla, pero luego el mismo Petro en campaña aseguró que este podría tener como punto de partida a Tumaco Nariño y pasar por el pie de Monte Llanero. Este trazado, por demás ambicioso, se conectaría con uno de los pocos que aún existen en el país, entre la horada Carlas y Chiringuaná Cesar, de 521 mil kilómetros. Y aunque fue una de las promesas más rimbombantes de campaña, ya como gobierno muy poco se ha escuchado del megaproyecto, que aunque está priorizado en el Plan Nacional de Desarrollo, parece ser uno de esos temas que se nos tragó la poca ejecución que el mismo Petro ha reconocido. En marzo, el ministro Comargo reveló que el gobierno tenía un presupuesto perroviario de 30 millones de pesos para los próximos años y que hasta ese mes se habían invertido 464 mil millones de pesos en cinco contratos que incluyen labores de conservación en las vías del Pacífico, la modernización de Bogotá-Belencito-Boyacá, el mantenimiento de la horada Chiringuaná y los estudios de prepactibilidad de concesiones previstas para este cuatrín. El presidente de la ANI, Francisco Espina también aseguró que la meta de este cuatrínio es adjudicar tres contratos, la nueva concesión de la horada Chiringuaná y dos tramos que vayan desde Bogotá y Buenaventura a la red central, que en total suman 1.817 kilómetros. Aunque es claro que adelantar un megaproyecto perroviario de ese tipo no es como soplar y hacer botellas. En los dos años de gobierno no se ha avanzado, ni siquiera en la adjudicación de la concesión de la horada Chiringuaná, a pesar de que estaba prevista para hacerse en el primer semestre del año en curso. La puja que perdió por el Metro de Bogotá. Otro de los temas en los que Petro ha insistido es en un trazado del Metro de Bogotá, cuya primera línea se está construyendo elevado, algo a lo que precisamente el presidente se opone. Y han sido varias las veces en las que el jefe de estado ha expresado su rechazo al trazado y ha querido imponer su idea de un metro subterráneo. En medio de la campaña de las elecciones territoriales del año pasado, un mandatario planteó la votación de un plebiscito para definir el futuro de la megahora de movilidad e incluso viajó a China a una visita de estado en la que aprovechó para reunirse con la empresa al frente a la construcción del Metro. En la reunión en China, pese a que los empresarios escucharon al mandatario, el destino del Metro no cambió. La primera línea se mantendría en un trazado elevado. Ya este año y con Carlos Fernando Galán en el Palacio Liévano, Petro intentó de nuevo cambiar el trazado del Metro a subterráneo, echando mano de un estudio costo-beneficio de la Sociedad Colombiana Ingenieros, pero tampoco lo logró. El nuevo alcalde se plantó en que el Metro se lo seguía en ejecución tal como está previsto. Esta administración tiene un mandato legal y político de garantizar que la primera línea del Metro avance como está contratada y entre en operación en 2028 y lo vamos a cumplir, expresó Galán. Con todo y esto, Petro sigue obstinado en el regreso del tren al país, una propuesta que, aunque ha sido bien recibida, sigue siendo más un deseo que un hecho.